Muy buenas, el producto que vamos a ver hoy es un blanqueador dental, que está fabricado totalmente con productos naturales, exactamente con polvo de coco. Vamos a abrirlo a ver cómo viene. Es un producto nuevo, que bueno, al tratarse de los dientes, al principio no puede dar de paro de probar algo así por los dientes, pero no hay que preocuparse porque ahora vamos a ver que está todo hecho de forma natural, no trae de flúor y no le va a hacer ningún daño a nuestros dientes. Este es el tarrito con el polvo. Aquí tenéis las instrucciones pero se ve en inglés. Están aquí en español también. Os las leo. El uso es con el cepillo de dientes húmedos, aplicamos el polvo para blanquear los dientes, cepillamos durante dos minutos y enjuagamos. A continuación nos cepillamos los dientes con nuestra pasta de dientes normal, nos avisa que puede manchar al ser negra y simplemente enjuagarse con agua tibia, no tragar. Vamos a mostrar el cepillo de dientes para aplicárnosla. Y esto es una guía con diferentes colores. Vemos que el 15 es el diente amarillo y el 1 el diente blanco. Se supone que en 15 días deberíamos tener los dientes como en el número 1, no sabemos, ya os iré contando. Vamos a ver cómo es el polvo este. Venimos aquí. Y bueno, vemos que es polvo. Lo voy a probar ahora porque no es momento, pero bueno, lo probaré y diré cómo está yendo y si el producto realmente merece la pena o no. De momento aquí lo tenéis. Los que lo queráis probar os lo dejo en el enlace de compra y espero que os llame la atención.